¿Qué pasa campeonas y campeones? Mi nombre es Luis Martínez y en este video les vengo a presentar una actividad de resolución de problemas. Pero, ¿qué es la resolución de problemas? La actividad consiste en lo siguiente. En la cancha polideportiva existen dos círculos, uno pequeño y uno grande. Les voy a proporcionar el siguiente material. A cada equipo les voy a dar un aro y dos cuerdas. Y en el círculo pequeño van a estar muchos conos regados. Escuchen bien y pongan atención. Delante de ustedes hay dos círculos. Uno de color rojo, que es grande, y uno de color naranja, que es pequeño. En el círculo de color naranja hay un montón de conos. ¿Ya los vieron? Están de diferente color y de diferente tamaño. Y en su equipo les puse material. Es un aro y dos cuerdas. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que tienen que hacer? Lo que van a hacer es sacar todos los conos que están en el círculo pequeño, pero sin pisar o meterse dentro del círculo grande con el material que les di. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? ¡No! ¿Alguna pregunta? ¡No! ¿Alguna queja? ¡No! ¿Están listos? ¡Sí! Ah, otra cosa. Todos van a participar. No quiero que nadie se quede con los brazos cruzados. ¿Listos? ¿Listas? A la cuenta de tres y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sale! ¡Ey! Te estás pasando adentro del círculo. No te puedes pasar. ¿Cómo le van a hacer? Con el material que les di. Sacar los conos de ahí. ¡Suscríbete! A ver, intentalo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!